a ver qué onda banda andamos por acá con un vídeo nuevo para mi canal un vídeo bastante bastante especial como pueden ver es un unboxing lo voy a ser rápido hacer un vídeo rápido hacer un vídeo cortito las que enfoque gracias va a ser un vídeo cortito pues ya llegó aquí la generación ya está aquí y hasta entre nosotros hoy es un gran día para los que logramos apartar y comprar una de estas consolas felicidades a todos los que se hicieron de una de estas increíbles consolas una de estas increíbles playstation 5 ahorita estoy grabando así porque es enorme la caja de una fregadero de esta caja está enorme pueden ver mi sombra porque estoy sosteniendo el celular ahí van a escuchar puede que escuchen ladridos son de mi perrita no la puedo controlar pero bueno vamos a seguirle voy a poner el celular de forma estática nada más que si se va a ver muy poquito la caja porque como les decía está enorme y pues nada vamos a ver creo que ya le está costando un poquito de trabajo no tengo como un lo necesario para hacer un boxing más chidos no sé por qué se desenfoca de repente pero pues ahí está les digo es una cajota enorme ni siquiera alcanza a verse completa pero este pues nada vamos a empezarle vamos a empezar a abrir esta esta maravilla de caja aquí pueden ver tiene el clásico sello para que se den ustedes cuenta de que pues es nuevecita y de paquete sin un patinón de mosca espérenme déjenme voy por algo para abrirla a ver ahí estoy me traje estas mitodes de tijeras que me encontré por ahí muy a la de last of us ya puedo armar mi puñal para matar clickers pero bueno vamos a abrirle aquí si lo ven muy bueno no no se va a ver no se va a ver muy oscuro porque ya en la edición le voy a poner un poquito más de brillo y pues nada ahí está bien vamos a abrirla lo siento de verdad no tengo chances de hacer esto que se vea mejor mis posibilidades por ahora pero no quería irme sin sin crear este unboxing esto es como la camisa que trae esto es como la caja que trae como para si ahora sí que el producto no el diseño del producto que trae desde el otro lado pero es lo que les digo la caja está enorme piense que en cuanto al diseño del empaque si soy más fan o he sido más fan de de los empaques pasados por ejemplo en el playstation 4 estaba más bonito pero bueno eso es lo de menos ahí se ve mi xbox y bueno vamos a quitar esto se ve mucho mi sombra refleja mucho mi sombra vamos a pararla está pesadísima está muy muy pesada bueno vamos a marcarla de este lado y pues aquí va la magia aquí si no me diera flojera pondría como brillitos cartón antes teníamos este lo primero que se puede ver es esto voy a enseñar más de cerca manuales los clásicos manuales desde inicio en diferentes idiomas guías de seguridad y guía de inicio rápido guía de inicio rápido guía de seguridad ya saben cosas que realmente nadie absolutamente nadie lee no que igual yo si le doy una leidita porque siento como que es un poco más complejo este sistema de play 5 muy bien su cable cable que va a la corriente no se ve que sea muy largo no se cuantos metros sean tal vez sean unos 2 o hasta metro y medio no se ve muy largo eh pues para los que conectan su consola lejos de la tele pues no es como muy buena opción y voy a quitar tantito la consola y voy a mostrar bien esto porque es el el tan presumido aquí si ya se ve mejorcito aquí con spiderman que es con el juego con el que lo voy a estrenar a ver ahí pues hay un poquito más de luz ahí está el dual sense uff los gatillos se sienten increíbles el 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 ergonómico del control también se siente muy bien ahí no está pesado no pesa nada déjenme esperen un tantito aquí está el del dual shock 4 no es el original el que traía mi consola ese desafortunadamente se si murió este lo compre después está bien chidito ese color naranja y acá está el dual sense como pueden ver comparativas de tamaño vamos a ponerlo acá si lo ponemos como encima es un poquito un poquito más más grande el dual sense no por mucho la verdad no es mucho lo que lo que crece comparación de el dual shock pero se siente muy bien al agarrarlo se siente bastante bastante bien vamos por atrás aquí según yo el color el led ya es aquí alrededor en esta parte esto supongo que es el botón de inicio ahí está parpadeando obviamente ahorita no porque no encuentra la consola pero por lo menos sabemos que sirve entonces vamos a dejarlo aquí y ahorita regreso voy a ponerlo aquí se sienten más cosas aquí esta es la base la base para ya sea que lo quieras poner acostado o parado aquí está eh traía su su tornillito si mal no recuerdo nada más que no recuerdo esto fíjense que bueno ahí está hay que girar pongo un poquito más abajo para que enfoque ahí está hay que girar hay que girar esto ahí está y sale el tornillo aquí está fíjense que de esto si no fui yo tan fan esto del tornillito así no no fui tan fan o sea tanto que ni siquiera lo puedo sacar no sé si no me acuerdo si había otra una forma específica de sacarlo pero no lo puedo ni sacar de esto si no fui muy fan en cuanto a diseño esto si siento que que les falló para ya sea ponerlo acostado para pero bueno no creo que sea tampoco tanto problema este es supongo que es para cargar el dualsense del dualsense del dualsense a tu consola para que cargues tu dualsense y creo que aquí ah si el hdmi que también híjole como lo estuvieron tirando eh el hdmi que si era que si era que si era o no el que 2.1 2.0 que era que bueno la cosa es que andaban fregando que que no era el adecuado para calidades como 4k y 8k ay ahorita me daban un chingo de huevo a todas estas personas pero pues ahí está esta parte esta cajita incluye todo eso oye este estoy sufriendo bastante eh para para hacer este unboxing porque esta enorme la consola si pesa la verdad es que si pesa si esta pesadita aquí esta aquí esta ya me hago un poquito a un lado puro cartón como lo dijimos antes nada de unicel eso aparte esta chido porque el unicel es muy muy contaminante osea con cuidado aquí esta el otro ponemos por acá y pues aquí esta envuelto en su en su camita lo siento de verdad si no se alcanza a apreciar bien completo pero es lo que les digo que esta enorme y por el momento no tengo chances de hacer unas tomas mejores disculpenme ahí está ahí está está acostado este de acá dejen hago otras tomas desde acá así es acostado como pueden ver la comparación la comparación de mi comparación de mi mac pueden ver más o menos cómo da el ancho a ver esta cochina no no grabó cuando abrí el juego pero básicamente es esto no trae nada es el plastiquito y si abrimos el juego pues lo mismo lo mismo de siempre que ya no es como estos juegos de antes donde traía sus super aquí libritos donde te explicaba todo aquí simplemente es el juego este es un cupón de descarga trajes tres puntos de habilidades y accesorios pozo de gravedad dice pues ahí está ahí está el comienzo de esta nueva generación voy a quitar aquí ahí está la consola pues ahí está ahí la tienen de nuevo lo siento por no ponerla en su mejor esplendor pues ahí está ahora me voy a dedicar a instalarla ver qué es lo que quito dónde la pongo y nada yo los veo en el vídeo de spider-man en el vídeo de spider-man las primeras horas y yo creo que cada fin de semana estaré subiendo el gameplay nos vemos banda cuídense y pues disfruten esta nueva generación para quienes lo siento disfruten esta nueva generación para quienes ya la tienen y para los que van a esperar un poquito más pues ahí estaré esperando ya saben si les gustó el vídeo y mi canal en general pues les recomiendo que me suscriban no les cuesta nada no les quita nada y a mí me gusta un montón si quieren darle un comentario comentar compartir y lo de la campanita me ayudaría aún mucho más de mi parte de mi parte y de nuevas generaciones que empiezan esto por hoy cuídense adiós amigos y